La familia del Congreso acordó citar a los ministros del Interior, Carlos Morán, y de la mujer Gloria Montenegro para el viernes 14 de junio, a fin de informar respecto a la presunta red de pornografía infantil y el caso de feminicidio en el Callao. La congresista Milagro Salazar ha sido duramente criticada al callar a dos docentes cuando se encontraban exponiendo en la Comisión de Educación del Congreso. Ante esto, el SUTEP se pronunció exigiéndole que se disculpe. El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo que incrementó su aprobación en las encuestas en 13 puntos porcentuales y su vida es por ratificar su convicción de la lucha contra la corrupción y no por un enfrentamiento con el poder legislativo. La Comisión de Ética Parlamentaria archivó la denuncia de la congresista Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular contra Francesco Petrossi, a quien se le abrió indagación por llamar la Gisela del siglo XXI a su colega. La Municipalidad del Callao viene ejecutando un operativo de captura a sujetos inescrupulosos que a bordo de triciclos y otros vehículos arrojan desmonte a la vía pública, contaminando el medio ambiente y dañando el ornato de la ciudad.